Buen día. La semana pasada por la UEFA Nations League, que ya vamos a hablar también de esos partidos, partidos interesantes, posiblemente Cristiano Ronaldo pueda marcar o pueda romper otro récord que ya vamos a hablar dentro de un rato. El regreso del partido de Barcelona en su partido de pretemporada ante el Gymnastic de Tarragona, el regreso de Lionel Messi en el FC Barcelona. También tuvimos, para mí, un partido más emocionante en el inicio de la Premier League, Liverpool contra el Leeds de Marcelo Bielsa, que terminó el partido 4-3, un partido de muchos gores, un grandísimo partido. Y yo creo que el Leeds, por lo que las sensaciones que dejó, va a ser un partido que va a competir. Pero vamos a iniciar con ese partido de España-Ucrania, que ha sido uno de los partidos, que yo creo que España lo jugó bien. Y bueno, España salió con ese 4-3-3, con David De Gea en el arco, que hubo un tiempo que había muchas dudas, quién podía tomar el manto en el arco de la selección española. Bueno, yo creo que David De Gea, poco a poco, ha dejado menos dudas y ha tenido muy buenas actuaciones, tanto como fue el partido contra la selección alemana, contra el partido contra Ucrania, que tuvo muy buenas actuaciones. Esa línea de cuatro, la pareja de centrales, Pau Torres y Sergio Ramos, que es una piedra prácticamente angular, tanto en su equipo como en el Real Madrid, tanto en la selección española. Por la banda derecha, que Jesús Navas jugó más como un extremo, no jugó tanto como un lateral derecho en su posición que juega en el Sevilla, en el partido contra Alemania. Bueno, Luis Enrique decidió poner en esa perea que hay entre Daniel Carvajal y Jesús Navas, por la banda derecha. Bueno, esta vez se decidió ir por un Jesús Navas, que tuvo una muy buena temporada, ganando esa Europa League con el Sevilla, ese Sevilla que quedó cuarto empatado de puntos con el Atlético de Madrid. Y yo creo que Jesús Navas, por el momento, está mejor que Daniel Carvajal, que no está en su mejor momento. No es el Dani Carvajal de esa décima de Real Madrid o de las últimas temporadas que hemos visto, que es uno de los mejores laterales de derecho. Y Luis Enrique se decidió decantar por Reguirón, que para mí tuvo una gran proyección esta temporada. El partido contra Alemania se decidió ver por José Gallá, que para mí me parece mejor, un poquito mejor que Reguirón. Pero Reguirón tuvo una grandísima actuación en esta temporada. Creo que ha sido uno de los jugadores que más ha sorprendido en la pasada temporada. Y yo creo que Luis Enrique se decantó. Y algo que Luis Enrique se ha visto en la selección española es debutar muchos nuevos jugadores. Como es el caso de Michael Merino, como es el caso de Pau Torres, como es el caso de Reguirón, como es el caso de Ansu Fati. Muy buenos jugadores que yo creo que terminan dando. Bueno, el trío de prácticamente centrocampistas como pivote jugó Rodri, jugador del Manchester City, que el pasado partido no jugó y decidió poner a lo mejor un Sergio Busquets y después poner a Thiago a ese como pivote. Y los dos interiores fueron tanto Thiago y Michael Merino. Michael Merino me parece un muy buen jugador. Creo que es una gran apuesta de Luis Enrique, tras las grandes actuaciones que ha tenido con la Realidad Social. Yo creo que Thiago, en el momento que está, yo creo que es un jugador que cada vez luce mucho más un gran juego en la selección y en su equipo Bayern de Múnich, que aún no se sabe a dónde puede pararse. Ahora que el FC Barcelona lo quiere también. El Liverpool también está en esa pareda por Thiago Encántara. Y el tridente de arriba, Dani Oimo por la banda derecha, Gerard Moreno, el jugador de Villarreal, posiblemente el goleador, el máximo goleador en la liga, el jugador español con más gores en la liga en la pasada temporada. Y Ansu Fati. Ansu Fati que en el juego contra Alemania creo que cuando entró le dio mucho más espacios. Creo que jugó muy bien y prácticamente Ansu Fati tuvo un partidazo contra Ucrania. Bueno, marcó su primer golazo, prácticamente fue un golazo, ante Ucrania. Y marcó su primer gole contra, con el combinado español. Y ha sido el jugador más joven en la historia del fútbol español en debutar con la selección. Bueno. Ucrania salió así, con un 4-3-3 también. Con Pialov en el arco. La pareja de centrales fue Matvienko y Krishov. Por la banda derecha jugó Timchik y por la banda izquierda jugó Maikan Ilechenko. Los tres jugadores en el centro del campo, como Pivote, jugó Kalatín. Por la banda derecha jugó Marinovsky. Y por la banda izquierda jugó Sipchenko. Y el tridente fue Yaremenko, por el centro Marlos. Y por la derecha, Yarmolenko. Que digo, por la izquierda jugó Yaremenkuch. Y bueno, así se jugó. Y vamos a ver cómo fue el partido. Vamos a ver las crónicas de cómo terminó siendo el partido prácticamente... Bueno, vamos a ver cómo fue. Prácticamente inicio del partido. España para mí jugó un gran partido. Muchos dicen, bueno, pero es Ucrania, no es un equipo tan fuerte. Ucrania es un equipo difícil, no es un equipo que se mete muy bien atrás. Que es un equipo que tiene jugadores con un físico importante. Bueno, en el minuto uno, ya vino la primera llegada de España. Ansufati. Ansufati desborda y penal para la selección española. Ya Ansufati, en los dos primeros minutos y medio, ya ocasionó un penal. Desbordando muy bien por la banda. Y obviamente aprovechándose un poquito de la inocencia del central ucraniano. Bueno, el penal lo ejecutó Sergio Ramos en el minuto dos del partido. El que nunca falla penales. Que terminó marcando el 1-0 para la selección española. Sigue el partido. Bueno, acá España siguió aumentando cifras. El combinado de Luis Enrique empezaba a ganar. Ucrania, un centro en el minuto siete. Y se termina yendo arriba del arco. Bueno, empezó a tocar a España. Sergio Ramos da un cambio de frente para Reguirón. Reguirón la baja muy bien con el pie. Y un tiro, que para mí fue un centro, terminó pasando afuera del arco. Acá, el centro Sergio Ramos. Un tiro de esquina. Prácticamente preparado. Un tiro de esquina que terminó ejecutando Sergio Reguirón. Bueno, un centro, mejor dicho. Y Sergio Ramos cabecea solo. Y el arquero, sin ningún tipo de problemas, pudo tajar la pelota. Pau Torres va para Ansufati. Ansufati le pega. Y quedó casi gol. Casi gol. Muy parecido a esa jugada ya en el minuto de 17. Un tiro más o menos cruzado que podía tener combate. Bueno. Gerard Moreno. Minuto prácticamente 17. Un pase. Gerard Moreno queda solo. Y define, no muy bien, pero pasa cerca esa pelota por el segundo paro del arquero. Bueno, Ansufati. ¿Qué partido Ansufati? Empieza a desbordar por la banda. Empieza a hacer toques. Vuelve al local lateral. Y tiró. Y tiro que se termina rozando. Y segundo paro. Y no pudo hacer más. Va. Daniel Olmo. Daniel Olmo tiró el centro. Para prácticamente. Mike Merino. Que le queda. A Gerard Moreno. Y acá. El cabezazo. Gerard Moreno no. Termina desquitándosela. Porque se la termina en cabezazo o no. Y le queda a Ansufati. Que decide hacer una especie de chirena. Estuvo cerca. Que iba a ser un golazo. Que iba adentro. Y ahí central ucraniano. Despeja. Y desvía la pelota al córner. Se viene otro córner. Tiago se acerca. Decide jugarla. Y tocarla en corto. Tiago desborda. Tira el pase para atrás. Y bueno. El cabezazo de Sergio Ramos. Que termina siendo un golazo. De Sergio Ramos. Que puso las cosas. Dos a cero. En el partido. Y bueno. Qué golazo. Y unas de las cosas. Impresionantes. Ya en el minuto 28. España. Y va ganando. Con un resultado. De dos a cero. Estamos viendo un poquito. Lo que pasó. En el espacio de Dani Oimo. Ucraniano recupera. Recupera. Voy a recuperar a España. Sergio Reguirón. Recuperó bien la pelota. Van Zufate. En Zufate desea encarar. Encara. Y le va a pegar. Y qué golazo. ¿Por qué? Porque encaró hacia adentro. Le pegó el segundo paro. Con rosca. Con una curva impresionante. Que termina dando en el paro. Y entra. Qué golazo. De jugador de 17 años. De verdad. La está rompiendo. La está rompiendo. Y qué joya. Tiene el FC Barcelona. En sus manos. Qué joya tiene. Qué golazo. Van Zufate. Y puso las cosas. Ya tres a cero. En el marcador. Puso las cosas. Tres a cero. En el minuto. Treinta y dos. De partido. Qué golazo. Van Zufate. Qué golazo. Bueno. Ucrania seguía. Con una presión. Y una muy buena intensidad. De la selección española. Y trajo una mala salida. Del arquero. Gerard Moreno. Empezó a presionar. Mala salida. Recuperó de Rodri. Le queda solo para Thiago. Y define muy mal Thiago. Define muy mal. Que a pesar que para mí Thiago tiene muy buena pegada. Creo que la pelota le quedó muy arriba. Y no pudo definir bien. Pero da Dani Oimo. Dani Oimo. Tiró el tiro. Y el arquero de Ucrania termina atajando. Esa pelota. Así no me dio un poco de problemas. Ucrania tuvo muchos problemas para seguir. España generó una presión alta y una intensidad presionando. Que hizo que Ucrania no pudiera prácticamente salir de la mitad de la cancha y tener más oportunidades de gol. Bueno. Después de un despejo de un centro de bicentral ucraniana. Reguilón termina definiendo. Y acá vino el gol de Gerard Moreno. Le quedó prácticamente para el remate. Y lo terminaron anulando por fuera de juego. Veamos la repetición. Tiró y tiró. Y sí. Gerard Moreno estaba un poquito adelantado. Bueno. Sale Rodrigo. Y acá. Bueno. España siguió llegando. Entra Ferran Torres por la banda izquierda. Ansu Fati ya como una especie de nueve. Por el centro. Y bueno. Ese tiro. De Oscar. Que no pudo llegar. Otro jugador que ha debutado en la selección. Bueno. Acá se viene la jugada. Y casi gole. Termina estreñando el travesaño. Una muy buena jugada. Una muy buena combinación en el combinado de español. Que casi, casi, casi. Estuvo cerca de marcar prácticamente Oscar. Que era el que lo termina desviando el travesaño. Bueno. Tiraron el centro. Le quedó. Y uy. Cerquita. Casi otro gol. Ya Ansu Fati. Que era arquero. Termina agarrando. Ansu Fati pide penal. Ansu Fati se llevó prácticamente a cuatro por medio. Después. Vino el centro de la selección española. Va. Ferran Torres y marca el 4 a 0. En el partido que nada pudo hacer prácticamente Ucrania. Y eso fue lo que ocasionó el partido. Vamos a hablar también de otro partido que se jugó en la UEFA Nations League. Portugal-Suecia. Portugal salió con un 4-3-3. Con Antony López en el arco. Pepe y Rubén Díaz. Que esa pareja es centrada en la selección portuguesa. Guerreiro por la banda izquierda. Y Cancelo por la banda derecha. Bruno Fernández. Los tres. Las tres jugadores en la zona de medio campo. Bruno Fernández como interior. Pereira como pivote. Y Joan Mantinho también como el otro interior por derecha. El tridente. Jugó Cristiano Ronaldo por la izquierda. Joao Félix y Bernardo Silva. Suecia jugó con un 4-4-2. Con Oyssen en el arco. Kraft, Harander, Jansson y Agustinson. Que fueron esa línea de cuatro. La segunda línea de cuatro. Por la banda derecha. Tuvimos a Kulusevski. Los dos. Podés decirlo así. Interiores. O prácticamente pivote. Fueron Svensson y Oyssen. Y por la banda izquierda. Jugó Forsberg. Y esa dupla de delantero. Fueron Berg y Alexander Isaac. Y vamos a ver cómo fue el partido. Porque Cristiano marcó. Un auténtico corazo. En ese partido. Bueno. El partido terminó siendo 2-0. A favor de Portugal. Suecia. Es un buen equipo. Es muy buen equipo. Me parece un equipo que no es fácil y ganado. Pero bueno. Portugal creo que está jugando bastante bien. Tiene un muy buen equipo. La selección portuguesa. Tiene muy buenos jugadores. Tiene una excelente generación. Tiene una excelente generación. Prácticamente. Portugal. Vino. Prácticamente la primera clara. En el minuto 25 de partido. Un centro de Bruno Fernández. Que le da Cristiano Ronaldo. Y el arquero. Ousen. Termina. Atajando. Y salvando. A Suecia. De que Cristiano Ronaldo. No hubiese convertido en ese gol. Bueno. Siguió atacando. Portugal. Va Cristiano Ronaldo. Por la banda izquierda. Cristiano. Desborda. Tiró el centro. Y nada. Se termina yendo afuera. Y terminan diciendo. Tiro de esquina. Para Portugal. Va Cristiano. Cristiano Ronaldo. Tiró un centro. Y nadie. Nadie estaba para el centro. Después. Se viene Suecia. Que seguía llegando. Y bueno. Se termina yendo. Otra vez al corner. No pasó nada. Un centro de Suecia. Que se termina. Despejando. Y termina. Teniendo. Para definirla. El jugador sueco. Que Anthony López. El arquero. El guión. Pudo atajar. Sin ningún tipo de problema. Bueno. Cristiano Ronaldo. Quedó solo. Va Cristiano. Define. Y casi gol. El arquero Ousen. Termina. Desviándole. Esa pelota. A Cristiano Ronaldo. Bueno. Va Pereira. Pereira decide definir. De larga distancia. Ousen. Sin problemas. Pudo agarrar la pelota abajo. Bueno. Ya va Yau Férix. Yau Férix decide pasarse atrás. A Bruno Fernández. Y falta. Una falta clarísima. Que prácticamente. Terminan expulsando. A. Svensson. En el. Prácticamente le hicieron esa falta. Y quién era. Cristiano Ronaldo se prepara para el tiro libre. El otro 44. Va Cristiano. Gorazo. Gorazo de tiro libre. Que gorazo. De. El jugador. Luce. El jugador de la Juventus. Sin duda alguna. Uno de los mejores. Posiblemente uno de los dos mejores jugadores. En la actualidad. Que gorazo de Cristiano Ronaldo. Que prácticamente está cerca. De romper. El récord. Con. Que tiene. 101 gores. Con selección. Que está cerca de romper el récord. Del jugador. Con más gores. A nivel de selección. Que gorazo. Como la definió. Nada que hacer para Oysen. Y que gorazo. De Cristiano Ronaldo. Bueno. Suecia jugando con 10. Bruno Fernández. Le decide pegar. Y se termina yendo fuera. Esa pelota. Y no termina haciendo mucho daño. Bueno. Terminó tirando el centro. Bruno Fernández. John Mantinho intenta recuperar. Recupera a John Mantinho. Le pegó. Y afuera. Se termina yendo esa pelota. Bueno. Termina teniendo. Pereira. Pereira. Para Joao Férez. Joao Férez define. Y esa pelota se termina estrellando. En la parte de arriba. Del arco. Bueno. Va. Va a intentar. Portugal. Le decide. Definir. Prácticamente. Cristiano. Bueno. Va a Cristiano. Cristiano para Joao Férez. Joao Férez. Encara Joao Férez. Va Bruno Fernández. Estiró y centro. Y arquero. Ousen. Casi, casi pudo llegar. El segundo de Portugal. Suérez decide pegar en un tiro libre. Con mucha potencia. Este. Suérez aún jugando con Diego. Se sigue atacando. Barak Sandriza. Le pegó. Y se termina desviando. Esa pelota para arriba. Bueno. Acá vino. La aproximación de Portugal. Joao Férez. Se desmarca. Joao Montiño. Cristiano. Y qué golazo. Qué golazo de Cristiano. Minuto 71. Define. Al segundo paro. Y qué golazo. A la esquina de arriba. Nada que hacer para el arquero. Y ya Portugal ponía las cosas. Con un dobrete. De Cristiano Ronaldo. El jugador nacido en Madeira. 2 a 0. Para que Portugal. Se llevara la victoria. En este encuentro. De la UEFA Nations League. Vamos a hablar de. Francia. Croacia. Que es prácticamente. Francia. Terminó. Haciendo lo mismo. En esa. Final. De el Mundial de Rusia. 2018. Que Francia se terminó ganando. La victoria. Bueno. Al final. Francia se terminó ganando. Con la misma. Resultado. La victoria. Ante Croacia. Cómo salían los equipos. Vamos a ver si se repitieron las alineaciones. Bueno. De parte del combinado francés. Con un 3-4-1-2. Hubo el origen en el árbol. Prácticamente la línea 3 fue. Upamecano. Lendet. Y Lucas Hernández. Esos jugadores en la saga central. Fueron. Sissoko. Kanté. Ensonzik. Y Mendy. Griezmann. Como enganche. Y los dos jugadores arriba. Fueron. Ben Yedder. Y Anthony Marteau. Croacia cerró con un 4-3-3. Con Livakovic. En el arco. Unamovic. Y Merjack. Por las bandas. Seretakar. Y Lovren. Que es esa pareja de centrales. Brasaric. Brozovic. Y Kovacic. Que prácticamente son esos tres jugadores en el medio campo. Y el cliente es André Revic. Kramaric. Y Perisic. Jugaron en ese partido. Bueno. ¿Cómo les fue en el partido? A los dos combinados. Bueno. Prácticamente. Se vino Croacia en una aproximación. Minuto 15. Termina dando el pase. Y se termina quedando larga. Y nada. Para hacer. Para hacer. Perisic. Keigo Revic. Que Hugo Lloris. Prácticamente. Resuelve muy bien. Saliendo en el momento. Una gran jugada. Un paso un poquito fuerte. Y bueno. Termina. En ese minuto de partido. Croacia tuvo una gran oportunidad. Bueno. Se vino el córner. El córner. En el minuto 15. Cabezazo. Termina sacando Pan Meccano. Termina resolviendo muy bien. Y qué gorazo. Qué gorazo. De. 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 De Jan Lovren. Que termina bajando. Ahora muy bien. Con el pecho. Termina desbordando un poquito. Prácticamente. ¿Cómo es que se dice? Termina haciendo un amague. Hacia afuera. Y termina resubiendo muy bien. Hacia el segundo paro. Bueno. Las cosas ya iban. 1 a 0. En el minuto 15 de partido. Va Francia. Francia empezó a atacar. Poco a poco. Va. En Golo Kanté. En Golo Kanté decide. Dársela. A Martia. Que termina. Recibiendo. Y termina yéndose a esa pelota. Muy arriba. Bueno. Se vino un tiro libre. Para Antoine Griezmann. En el minuto 35. El jugador. Del fútbol club Barcelona. Va a definir Griezmann. Que se termina yendo. Ese tiro. Arriba. Del arco. No termina recibiendo. Mucho. Ese tiro libre. Antoine Griezmann. Las cosas iban 1 a 0. Para el combinado. Croato. Minuto 38. Corner. Para la selección croata. Que termina. Desviando. Despejando. Y casi. Porque. Hugo Lloris. Salió con todo. Y terminó dándole. Para el rebote. En un jugador croata. Bueno. Va. Prácticamente. Perisic. Que era el capitán del partido. Varane. Decide sacar esa pelota. Y acá la tiene. La tiene. Prácticamente. Y bueno. Estaba fuera de juego. Perisic. Estuvo Croacia. Y Klamaric. No pudo ser mucho. Bueno. Sigo jugando Francia. Sigo jugando. Va. Anthony Marte. Desborda muy bien. Va para Kanté. Anthony Marte. Griezmann. Y gol. En el minuto. 42. Francia. Empató las cosas. Y bueno. Las cosas se pusieron. 1 a 1. En el partido. Bueno. En el minuto 45. Ya en el agregado. Antes de terminar el primer tiempo. Un autogol. Prácticamente. De Eriqabu. Livakovic. De un tiro. De Anthony Martial. Termina desviando las cosas. En verdad. Se lo contaron. A Anthony Martial. Terminó poniendo las cosas. 2 a 1. En el partido. Tras una gran combinación. Entre Sissoko. Y bueno. El jugador francés. Y bueno. Y Ben Yeder. Y bueno. Hubo un autogol. Porque termina. Dando en el palo. Y después termina entrando. Esa pelota. Que puso ya las cosas. 2 a 1. Bueno. Un córner. De. Croacia. Que digo de Francia. Que terminó pasando cerca. Tras el cabezazo. De Upamecano. Bueno. Acá se viene. Se viene Croacia. Minuto 55. Va Croacia. Define muy bien. Va. Brecalo. Brecalo. Y terminó definiendo excelente. Tratando de aguantar. Muy bien. Con una pelota. Muy difícil ese tiro. Porque ya se le vinieron dos jugadores. Tardó mucho. Es verdad. Pero. Muy bien. El jugador croata. Que puso las cosas. Empatadas. 2 a 2. En. El partido. Bueno. El partido siguió. Este. 2 a 2. Prácticamente. Una muy buen pase. Para que el jugador quede solo. Y aguantó muy bien con la pelota. Para después. Definir. En esa jugada. Qué partidazo. Y qué corazón. De. El combinado croata. Se viene. Kramaric. Al centro. Kramaric. Entró ya. Perisic. No sé si ya había entrado. Oliver Giroud. Aún no ha entrado. Y bueno. Tiró el centro croacia. Terminó dándose para Perisic. Y se terminó. Yendo. Arriba. Esa pelota. Ya había entrado. Minuto 64. Cabeza. Supamecano. Y gol. Y gol. En el minuto 64. Que ponía las cosas. 3 a 2. Un gran cabezazo. Y fuerte cabezazo. Abajo. Y nada que hacer para el arquero. Que se le termina yendo. De las manos. Piden penal. Hubo el parecer. Una mano. O un agarrón. Que ahorita les voy a decir. La repetición. Y la termina dando Giroud. Que entró un jugador. Que para mí. Fue importante para Rusia 2018. Porque hizo más trabajo. De arrastrar marca. De asistir un poco. Pero no marcó ningún gol. Siendo de 9. La selección francesa. Bueno. Esta vez. Si marca su gol. Con la selección francesa. De penal. En el minuto 76. Ya Francia. Iba ganando. Prácticamente. 4 a 2. En el partido. Y vamos a hablar rapidito. De Italia y Holanda. Porque ya por tiempo. Tenemos que hablar de otras cosas. Así que bueno. Italia se terminó llevando. El triunfo. 1 a 0. En Holanda. En Amsterdam. Con gol de Nicolò. Barrera. Y bueno. Si fue el partido. Vamos a ver. Vamos a ver. El partido. Que se jugó el día de hoy. Entre Barcelona. Y Tarragona. ¿No? Que creo que fue uno de los partidos. El inicio. De prácticamente. De la pretemporada. El FC Barcelona. El debut. De. Ronald Koeman. Como entrenador. ¿No? Vamos a ver. Cómo fue ese partido. Vamos. A ver cómo terminó siendo. Y vamos a ver. Cómo terminó. Serían unas estrellas. Porque. Mucha gente. Hablaba. De que. De que Ronald Koeman. Podía. Posiblemente. Improvisar. Con un 4-2-3-1. Bueno. No improvisar. Sino intentar un 4-2-3-1. Con dos pivotes. Y así fue. El Barcelona. Empezó a salir con Neto. En el arco. Con esa línea de cuatro. Que era. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Lendet. Y Jordi Alba. Los dos pivotes. Fueron. Sergi Busquets. Y Carles Areñá. Los tres volantes. Fueron. Pedri. Por la derecha. Antoine Griezmann. Por el centro. Y. Dembélé. Por la izquierda. Y Lionel Messi. Como. En la zona de punta. Bueno. Así fue el partido. Prácticamente. Dembélé. Marcó. El primer gol. Del encuentro. Y. Muy buen. Muy bien. Le definió. Resolvió muy bien. Con la pelota. Que. La pelota. Se terminó yendo. En el minuto 5. Entre las piernas. Del arquero. De. Gymnastic. De Tarragona. Ya el equipo empezaba a ganar 1 a 0 en el minuto 5. Bueno. En el minuto 15. Pitaron. Un penal. Porque estaban agarrando prácticamente a Sergio Busquets. Y Antoine Griezmann. Va a pegarle el penal. Que define muy bien. Y termina marcando. El 2 a 0. En el partido. Bueno. Gymnastic y Tarragona llegaba. A veces. Prácticamente. Y bueno. Acá se vino una gran jugada. Pedri. Que terminó dando un cabezazo. Y terminó. Despejando. Bueno. Acá. Neto sale. No pasó mucho. Este. Gymnastic y Tarragona. A pesar que. Obviamente. Un equipo no se puede comparar al Barça. Pero. No hizo. Un mal. Un mal encuentro. Prácticamente. Y bueno. El Barça. Seguía. Y seguía. Intentando. Jugó Messi. Los primeros 45 minutos. Y bueno. En el minuto 29. Qué golazo. Qué golazo. De Javi Bonilla. El jugador del Ginástica de Tarragona. Le daban un tiempo para definir. Y terminó definiendo. De manera excelente. El jugador del equipo. De segunda división. De España. Qué auténtico gol. No sé si terminó desviándola. Gerard Piqué. Pero fue muy buen gol. Y nada. Que hacer para el arquero brasileño. Neto. En la definición. De Javi Bonilla. Bueno. Las cosas. Siguieron. Un minuto. Prácticamente. Terminó. La segunda. La segunda parte. Prácticamente. Un Barça. Que no lo veía tan excelente. Porque claramente que no. Es pretemporada. Se entiende. Obviamente. Primer partido de Ronald Coman. Como el manto de entrenador. Y no es fácil. No es fácil. No es fácil la presión que lleva. No es fácil. Todo lo que lleva. Y bueno. Terminó la primera parte. Entró Braithwaite. Entró. Trincao. 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 Entraba un araujo. También terminó entrando. Ya les digo. Quienes terminaron entrando. Terminó. Entrando. Naysom Semedo. Filipe Coutinho. Martin Braithwaite. Jorge Cuenta. Junior Firpo. Iñaki Peña. Iñaki Peña. Ricky Puch. Y Conrad. De la Fuente. Y después entró. Frankie de Jong. Bueno. En el minuto 46. De partido. Una gran aproximación. Por la banda. Terminaron despejando. El equipo. J.G. Nasty de Tarragón. Casi un gol que tuvo Braithwaite. Braithwaite. No tuvo mal partido. No tuvo para mí mal partido. Buscó las ocasiones. Y bueno. Creo que. Barcelona. Seguía intentando. Seguía intentando. Seguía buscando. Intentando buscar. Aumentar. ¿No? Ese tiro. Bueno. Ya entró. Frankie de Jong. Y prácticamente. Ahorita es que se viene el gol del Barça. Un penal. Que ahora. Cometen. A Trincao. Que digo. Un penal que. Terminan cometiendo. Que fue mano. A pesar que entró la perota. Terminaron pitando. Penal. Penal para el Barcelona. Que lo termina. Definiendo. Filipe Coutinho. Y su primer gol. En esta pretemporada. Con el FC Barcelona. Bueno. Vamos a hablar. De Liverpool Leeds United. Creo que uno de los partidos más emocionantes. Que se pudieron ver. El Liverpool. Pujaro con el 4-3-3. Alisson en el arco. La pareja central es Gómez. Y Van Dijk. Robertson por la banda izquierda. Y Alexander Arnold por la banda derecha. Keita. Enderson. Y Gwich Knight. Donde un jugador. Que quiere. Rone Komenpara. Y Barcelona. Jugaron en esa línea de 3. Y el tridente. Mohamed Sarab. Firmino. Y Soudo Mané. El equipo de Marcela Biel. Se salió así. Meslier. En el arco. Una línea de 4. Dallas. Strouche. Koch. Y Aildin. Phillips. Como pivote. Los 4 volantes. Harrison por la izquierda. Kic. Y Hernández. Como enganches. Y Costa por la banda derecha. Y Van Ford. Como jugador. Prácticamente 9. Que bueno. Prácticamente. El Leeds. Terminó teniendo. Y bueno. Rodrigo terminó. El ex jugador de Valencia. Terminó debutando. Bueno. Así fueron las cosas. En el partido. Fueron las cosas. En Anfield. Un partidazo. Un partido con mucho gol. Le brindaron. Respeto al movimiento. De Brazmars. Y bueno. Los jugadores. De Liverpool. En el minuto 3. Pitaron un penal de mano. Al Liverpool. Que terminó definiendo. Excelente. Mohamed Salah. Terminó definiendo. Potenta y centro. Y puso las cosas. 1. A 0. No hay partido. En el minuto 7. El Liverpool. Aún intentaba llegar. Recuperó bien el Leeds. En el minuto 8. El Leeds. Anularon un gol. Tras un fuera de juego. Bueno. El Leeds. Seguía intentando. Un Leeds que para mí jugó muy bien. Un equipo ofensivo. Creo que. Es un grandísimo equipo. Y yo creo que puede. Pelear por los primeros 10 puestos. Bueno. En el minuto. 12. De partido. Define muy bien. Jack Harrison. Que tuvo. Para mí. Un grandísimo partidazo. Y terminó marcando. Un golazo. En el minuto. 12. De partido. Ponía las cosas. 1 a 1. En el marcador. Un marcador que se movió mucho. El día de hoy. Bueno. No. 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 El Leeds seguía intentando. El Leeds también llegaba. Y un gol. De Virgil van Dijk. Un cabezazo. Que prácticamente nunca falla. Tiene un muy buen juego aéreo. Y terminó marcando. En el minuto 20. El 2 a 1. Ante el Leeds de Bielsa. Prácticamente seguía. Intentando llegar. El Leeds. Que. Estaba. Cada vez más cerca. Minuto 22. El Liverpool salió jugando. No hubo problemas. A pesar que el Leeds. Marcaba una presión bastante alta. Y no dejaba jugar mucho. Al Liverpool. Una intensidad excelente. En el minuto 24. Un tiro de Henderson. Que el arquero del Leeds United. Ataja sin ningún tipo. De problemas. Bueno. Por la banda. Minuto 26. Una aproximación. De Leeds. Que terminan pitando. Offside. Casi. Un tiro desviado. Que pudo ser autogol. En el minuto 27. Que el arquero del Leeds. Resolvió muy bien. Bueno. En el minuto 29. Qué gorazo. Qué gorazo. De. Patrick Brantford. Qué auténtico gol. Que termina dándola. La picó. Al segundo palo. Y puso las cosas. Dos a dos. Bueno. Tras. Una complicada salida. El Leeds también. El Liverpool ejercía. Una presión bastante alta. Y Mohamed Salah. Le quedó un rebote. Y define excelentemente. Al primer palo. Perdón. Excelente. Al primer palo. En el ángulo de arriba. Que ponía las cosas. En el minuto 33. Y ahí van las cosas. 3 a 2. Bueno. El Leeds seguía intentando buscar. Hasta que llegó el minuto. 68. De partido. Que Mateus Kic. Marcó. Un muy buen gol. Que puso las cosas. 3 a 3. Y en el último minuto. En el minuto 88. Le pitan penal. A favor del Liverpool. Y el Liverpool terminó marcando. El gol. Que le dio los tres puntos. Como local. En el primer partido de la Premier. 4 a 3. Y bueno. Vamos a hablar. El inicio de la Premier. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque. Claro. Inició la Premier. Ya había iniciado la Ligue 1. Que fue una de las primeras ligas en iniciarse. Y bueno. Arsenal le ganó. 3 a 0. Y Fulham. Con. Goles. De. Abou Mejang. Perdón. Me apareció el de Leeds. De repente. Con goles de. Ya les digo. De. Pierre. Emmerich. Abou Mejang. Que fue un golazo. De Alessandra Lacassette. Y de Gabriel Dos Santos. Magalas. Bueno. Vamos a seguir viendo. El Leeds. Bueno. Como ya hablamos. Le ganó 4 a 3. Que digo el Liverpool. Le ganó 4 a 3 el Leeds. Leeds United. Y Crystal Paras. Terminó ganando. 1 por 0. A Southampton. Con gol. De Wiflod. Saha. Y ahorita está jugando. En Newcastle. Contra. A West. En Newcastle. Contra. West Ham. Que está ganando. En Newcastle. Y United. Con gol. De Carl Wilson. Y Jeff Hendrick. Vamos a ver. Cómo empezó. Que también empezó. La Liga Santander. Los dos partidos. Eibar. Contra. Y el Seita de Vigo. Que empataron. 0 a 0. El Granada. Que por ahora. Pudiera ser. El puntero. Le ganó. 2 a 0. Al Atlético de Vivao. Con el gol. De Janger Herrera. Que al final. Se va a quedar. En el Granada. Y no se fue. Al Valencia. Creo que es excelente. Una excelente decisión. Para el jugador venezolano. Para que siga mejorando. Para que siga. Proyectándose. Y marcó gol. Marcó su primer gol. En el primer partido de temporada. Marcó gol. De cabeza. Ante el Atlético de Vivao. Y otro gran jugador. Que terminó marcando. En el minuto 53. Que estamos hablando de Luis Villa. Que tuvo un grandísimo partido. Darwin Machís. No jugó. Y bueno. El Cádiz. Está jugando contra el Osasuna. Que está perdiendo. Como local. 2 a 0. Con gol de Andréa López. Y Rubén García. Mañana se juega. El Árabes Betis. Valladolid. Real Sociedad. Y Villarreal. Huesca. Vamos a ver cómo estuvieron las cosas. En la Ligue 1. Que esto es prácticamente. Ya es lo último. Que vamos a hablar hoy. Porque ya. Se nos está terminando el programa. Y por eso es que estoy. Yendo un poquito rápido. Y tratando de. Entrar todo. ¿No? Pero. Pero bueno. Vamos a ver cómo estuvieron las cosas. En la Ligue 1. Un segundo. Bueno. Y Bordeaux. Empató 0 a 0. Ante el Lyon. Montpellier. Le ganó 3 a 1. A Inissa. Pero ahorita está jugando. Uno San Etienne. Contra el Racing de Estrasburgo. Y San Etienne. Se está llevando la victoria. 2 a 0. Ante el Racing de Estrasburgo. Mañana va a jugar. El Lyon. Contra el Mets. Después. Se va a jugar. Angers Reims. Dijon. Strait Breastos. Nimes. Olympique. Contra el Rennes. Florian Lenz. El equipo de. Wicker Farines. Mónaco Lantes. Y París. Sen. Germán. Marsella. Y por cierto. Que no abre los anteriores partidos. El Lyon. En. Bueno. En la jornada 2. Ya se jugó. Ese Lenz. París. Germán. Que el Lenz. A pesar que no jugó. Wicker Farines. Terminó ganando. Era el París. Sen. Germán. 1 a 0. Acuérdense que el París. Sen. Germán. Tiene muchas bajas. Bueno. Me acaban de informar. Que. El Cholo Simeone. Terminó dando positivo. Por COVID. 19. Vamos a ver cómo afectará. Como. Si se postergarán. Los partidos del Atlético de Madrid. O. Gaby. Que es el ex jugador del Atlético de Madrid. Que. Ahorita es el asistente. De el Cholo Simeone. Tendrá que. Que tomar el mando. Ya veremos. Qué terminará pasando. Pero bueno. Hemos llegado al final. Del programa de día de hoy. Espero que tengan. Una grandísima semana. Ya la siguiente semana. Les traeré muchas más informaciones. De lo que pasa en el mundo de deporte. Y bueno. Esto ha sido. Dúo deportivo. Hoy sábado. 12. De septiembre. Pero bueno. Nos vemos el próximo sábado. Y cuídense mucho. Y que tengan una grandiosa semana. Adiós. Decir. Y cuídense. De septiembre. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Gracias por ver el video.